Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y vamos a presentar a nuestra querida María José Bosch que se une a este grupo hoy del mundo al rojo Buenas noches María José, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, encantada de participar en este especial que cuando menos impresiona Impresionante, ¿no? Es impresionante que la mujer del presidente del gobierno, su padre, tuviera este tipo de negocios Y que ella participara, según las informaciones que han salido, en este tipo de negocios Claro, estamos hablando de cosas turbias, ¿no? Al grado turbio Y además, no solo desde el punto de vista de Hacienda, sino también que podrían, se están cometiéndose presuntos delitos dentro de esos sitios Hombre, además recordamos perfectamente en momentos naturalmente en los que no imaginábamos Que la señora del presidente del gobierno estuviera metida en estas harinas Pues recordamos perfectamente las informaciones vaginales Sabemos perfectamente como el Partido Socialista pues eran clientes de determinados lugares absolutamente turbios y oscuros de Madrid Lo que no sabíamos naturalmente es que la primera dama de España andaba la mujer haciendo contabilidad de sobres y reparto de beneficios Porque naturalmente, me imagino que eso no se declaraba hacienda con independencia naturalmente también de un delito ético y moral Quiero decir que hay mucha gente viviendo de puticlubs, por supuesto que sí Ahora bien, la presidenta del gobierno pues va a ser que no, no va a poder ser El pasado, señores, siempre vuelve Bueno amigos, el pasado siempre vuelve Y vamos a continuar porque vamos a leerle una serie de noticias Begoña Gómez, después de ese currículum que no es currículum, que no coincide con la realidad Porque según ella empezó a estudiar la carrera con 14 años y terminó a los 19 Una carrera que no está homologada, por lo tanto tampoco terminó la carrera Dice que es experta en el marketing y aparece la empresa que trabajaba Es una empresa que tiene muy malas, muy malas, bueno, ¿cómo se dice? Fama Pero llega a la presidencia del gobierno y a ella le empiezan a caer cargos Pues ya hemos hablado del cargo, la cátedra de la Complutense Pero también hay que hablar del Instituto de Empresa Que decían noticias, por ejemplo, que Begoña Gómez no acude a su trabajo en el Instituto de Empresa El Instituto de Empresa rompe con la mujer de Pedro Sánchez tras cuatro años de estar allí Pero Begoña Gómez, Begoña Gómez se valió de su cargo en el Instituto de Empresa cuando ya no ejercía Tenemos al otro lado de Sky al señor Gabriel Araujo Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches amigos, encantado, un placer Don Gabriel, hemos visto la señora Begoña Gómez Que sin tener el currículum apropiado empieza a dirigir una cátedra de la Complutense Luego, posteriormente, o dentro de lo mismo, también empieza a dirigir el Instituto de Empresa Desde ese Instituto de Empresa empieza a hacer o a utilizarlo Sobre todo como una especie de lobby, presuntamente Para obtener determinados réditos del mismo Y luego ya hemos visto, pues en la trama final Que, bueno, llega al Africa Center, etcétera, etcétera Pero que siempre han sido puntos claves de donde ella Directamente, pues, utilizaba su situación personal y familiar Para poder alcanzar, pues, determinados réditos, ¿no? Sí, en efecto, además, en puntos, como usted dice, estratégicos Ella, sin pelos en la lengua, incluso se presentaba como conseguidora de fondos Experta en conseguir fondos Ya vemos cómo lo hacía Y, efectivamente, estaba posicionada en estos sitios clave En el contexto internacional, sobre todo en la parte de África Que usted estaba comentando Y también en España, ¿no? Con el Instituto de Empresa Es decir, estaba muy cerca del dinero, ¿no? Muy cerca del dinero Y fíjese qué cosa más curiosa, ¿no? Porque ella realmente Recuerdo que cuando fue la moción de censura En aquella entrevista que le hizo Susana Griso Que era como muy cercana Y muy afable En su relación con Pedro Sánchez Decía que a ella no le interesaba absolutamente nada El tema del protagonismo Y que le encantaba estar en un segundo plano Pero, mire, ahora hemos sabido realmente Que tiene una posición relevante Conserva también E incluso amplifica muchos de los defectos De su propio marido Es también tremendamente ambiciosa A pesar de tener esas 10 propiedades Que nosotros hemos acreditado Asentadas en el registro de la propiedad Se ve que ella quiere más y más, ¿no? Tiene una ambición sin límites Y hemos sabido, además, recientemente Que incluso ha colocado a su expareja En cuanto pisó la Moncloa Colocó a su expareja Un señor que se llama Juan Martorell Que es un socialista muy fiel a Pedro Sánchez O sea, no es una expareja Que por celo, no, no, no La expareja, vamos, es un defensor acérrimo De Pedro Sánchez Yo estuve mirando en la cuenta de Facebook De este señor Y está todo el rato Bueno, publicando cosas en favor de Pedro Sánchez Pues este señor fue, tuvo, se le dio este puesto En el CDS, en el Consejo Superior de Deportes Teniendo únicamente una clase de golf De cómo sujetar el palo de golf Nada más, solamente con esas clases Ya pudo acceder a ese puesto de alto directivo Dentro del Consejo Superior de Deportes O sea, es un escándalo esto, Jesús Y además estoy viendo claramente Estamos constatándolo por todos los días y semanas Que venimos hablando de esto Que esto es un no parar Es un no parar Conforme avanzamos en la investigación Conforme los investigadores van sacando más pruebas Surgen más, más, más y más Así que es deducible que en las próximas semanas Incluso saldrán más cosas, ¿no? Pues vamos a continuar leyendo noticias Porque dice Begoña Gómez Amplió en su momento su negocio Dice, asesora en competitividad social Usando una cátedra lacomutense Dice, la mujer del presidente Aprovecha sus contactos con Marruecos También para ofrecerle ese como gurú En diversos sectores sociales Claro, aquí ya vemos que ella Utiliza la cátedra lacomutense Porque decir que ha dirigido una cátedra Es un símbolo, lógicamente, de categoría Y además luego lo que utiliza esto Es para asesorar en competitividad social ¿Qué es esto de competitividad social? Esto que asesora Begoña Gómez Al final ¿Cómo lo podríamos resumir? Porque cuando la oyes hablar No te enteras de nada de lo que asesora Eso sí, lo que sí sabemos Que si se reunía con Europa Luego Europa fue rescatada No sé si usted puede traducir este mensaje O este lenguaje que utiliza esta gente Bueno, el tema de Perdón El tema realmente Que ocurre con Begoña Es que tiene una absoluta ignorancia De que está cometiendo un delito Esto es ni más ni menos que tráfico de influencias Cuando ella se relaciona De esa manera tan cercana Con todas esas empresas Con todos esos grandes fondos Y grandes capitales Que por cierto El discurso de la izquierda Ya sabemos cómo es Muy hipócrita en este sentido Está en contra de los empresarios En contra del dinero En contra de los emprendedores En contra de la generación En contra de la riqueza En fin Pues todo esto Que ellos mantienen por un lado Luego realmente tienen Una ambición Sin límites Una vez conocen El billete Realmente Son adictos totalmente Al tema económico Hace buen vivir Y desde luego Este tema Social Y todo eso Lo que son Son digamos Eufemismos Utilizan muchos eufemismos Para disfrazar Lo que es realmente Una corrupción Un tráfico de influencia La resiliencia Todo ese tema De la La positividad social Y todo eso Son todos Eufemismos Carentes De más mínimo contenido Porque hemos visto A Begoña Gómez Exponer Dentro del instituto De empresa Cómo debía ser gestionado Un restaurante Y dio realmente Vergüenza ajena Fue terrible Se hizo un lío Con las palabras No sabía realmente Lo que estaba diciendo Y en fin Fue realmente Catastrófico La intervención De Begoña Gómez En ese sentido Voy a leerle La última noticia Dice Begoña Gómez Se convierte en Pului y empleada Dice Cuatro líneas de negocio Desde su llegada A la Moncloa Y desde que su marido Es presidente del gobierno Desde que su marido Está en Moncloa Begoña Gómez Ha disparado Su actividad profesional Pese a no tener Un título universitario Ni formación oficial Claro Es que claro Es que claro Es que el marido Y su famoso doctorado Pues está De aquella forma ¿No? Que está más negro Que negro Y ya no solo Que lo hicieron negro Sino que Es que encima Lo plagiaron De arriba abajo Entonces que Vamos a esperar De esta señora Que aprovecha Claramente Los negocios O la situación De su marido Para empezar Una serie de negocios Que nunca se había visto A la historia de la democracia Que la mujer Del presidente de gobierno Se metiera En esta serie De negocios Y que según El embajador De Ghana Pues directamente Hablaba De la oficina De Begoña Gómez O sea Una oficina Por la cual Quien pasaba O financiaba Sus proyectos Pues curiosamente A medio Largo plazo Luego tenía unos beneficios Multimillonarios En efecto Y además Hay que tener en cuenta Lo que veníamos comentando Nosotros Hace algunas semanas Que cuando Desaparece Begoña Del escenario De esos ámbitos De influencia Inmediatamente También Desaparecía Esa esponsorización Que gozaba ella O sea Que realmente Yo creo Como digo Don Jesús Que esto ha sido Hecho con un total Desparpajo Con un desconocimiento De la ley Con una borrachera De poder Sin parangón Y en este caso Nunca jamás Una Una mujer De un presidente Del gobierno Había Incurrido En estos ilícitos Luego la otra pregunta Es realmente ¿Qué pasa Con La oposición? ¿Por qué No Han interpuesto Una querella? ¿Por qué Utilizan esas Balas de fogueo Ese fuego artificial De Bueno De poner denuncias De la oficina de competencia? No, no, no Estamos hablando De delito La señora Begoña Gómez No está forada O sea Que puede ser Perfectamente juzgada Por cualquier Juzgado De instrucción Y así que No sé por qué Están esperando Yo no sé Si están esperando A que salga ya todo Para denunciar por todo Pero bueno Hay algunos delitos Que estaríamos Un poco En el límite Hay algunos delitos Que son de año 2018 Así que bueno Habría que estar Muy pendientes De esa caducidad De las acciones Como digo El tema de colocar A su ex novio También Fue realmente Escandaloso Y conforme Pasen las semanas Yo creo que Cada vez Van a salir Más cuestiones Escandalosas De esta señora Que lo que hace Realmente Pues es aprovecharse De sus contactos Lo que define El código penal Como tráfico De influencia Ni más ni menos Pues muchísimas gracias Señor Araujo Por estar aquí Con todos nosotros Reciba un gran abrazo Igualmente Gracias a todos Señor Dalmau Que estaba levantando Usted la mano Bueno sí claro Estaba levantando La mano Porque lo voy a decir En titulares Primero Ley de incompatibilidades De las administraciones públicas Repito Ley de incompatibilidades De administraciones públicas Vulnera Realizada en 1964 Puesta en vigor En el BOE En 1985 Artículo 2 No podrá No será compatible Repito No será compatible Desde la administración pública La ostentación De cualquier cargo público En la administración privada Dos Evidentemente Estamos hablando De tráfico de influencia 428 De nuestro código penal Ya lo Haremos un posterior desarrollo Si viene al caso Y tres Para mí El delito Del cohecho Del 419 Al 427 Ya veríamos A ver Propio en propio Activo o pasivo En el momento Que nos encontremos Veremos la tipificación En el cual Pero por lo menos Repito Por lo menos Repito Y aquí hay una cuestión Fundamental Delito de cohecho Puede llevar Aparejado Varios delitos Porque es un delito Que por sí mismo No existe Si no existe Previo tráfico de influencia Si no existe Previo Actividades ilícitas Previa falsedades Documentales Previo en concurso Todo Para llegar A este delito De cohecho Repito Primero La ley de incompatibilidad De las administraciones públicas El tráfico de influencias Y tercero Repito El cohecho Que ya veríamos En qué modalidad De cohecho Pues al hilo Del comentario Que nos ha hecho Gabriel Araujo Tenía unos datos Que me parece Que os van a resultar De interés Por echar más leña Al fuego Martorell Que es el Exnovio De Begoña Gómez Que lo colocó Directamente En el Consejo Superior De Deporte Sin tener la más mínima Experiencia Un poco En la línea De ella Ojo Tres meses Después De que llegara El presidente Al gobierno Después de la moción De censura Luego vamos a hablar De ese tema Más en concreto Pues solamente Deciros Lo que ha cobrado El señor Él era Profesor De una universidad De la Universidad Europea Y ganaba 17.000 euros Al año Sin embargo Como miembro Del Consejo Superior De Deportes Quería contarles Que cobraba 80.000 Es decir Que por obra Y gracia Del presidente Del gobierno A través de su señora Pues nada 63.000 euros Más del ala Y sobre todo Y lo más importante Sin formación Alguna Para ejercer el cargo Sí Pero al margen Y tienes toda la razón Querido Fernando De las implicaciones Legales Que pueda tener Una acción Una actuación De esas características Pero más allá De eso Está la actuación De digamos Un poco Moral Quiero decir Que es verdad Que todos los presidentes O parte de los presidentes Que han acompañado El desarrollo De los 50 Casi 40 Y tantos Que 50 años De democracia Que tenemos en España La han apoyado A sus esposas Para que tuvieran Una carrera Política En algún caso Tenemos Quiero recordar El caso De Carmen Romero Que fue diputada Del PSOE Una diputada Muy discreta Pero que era una persona Que tiene mucho carácter O la misma Ana Botella La esposa De José María Adnar Que fue Posteriormente Alcaldesa De la ciudad De Madrid Pero este tema Es un tema Tremendamente delicado Es decir No podemos imaginarnos No se pasaría Por la cabeza De los ciudadanos De los votantes Alemanes Que el marido De la señora Merkel Tuviera algún tipo De estas actuaciones Por muy Sociales que fueran Es decir Que fuera pidiendo dinero Fuera pidiendo Recursos Para instituciones Incluso que fueran Caritativas Estaría absolutamente Mal visto Y estamos Desarrollando Está desarrollando La señora Begoña Una carrera Que viene desde hace tiempo Desde el comienzo Del mandato De su marido El señor Sánchez Y que cada vez Es más polémica Más polémica Que incluso Yo estoy de acuerdo Con el rescate De aire Europa Yo creo que Era absolutamente necesario Rescatarla En un momento tan delicado Una compañía de bandera Aunque fuese esta privada Pero evidentemente Que se tiene que hacer Con determinadas Actuaciones No que pongan En sospecha Ya no a la mujer Del presidente Sino al propio presidente Y yo lo que Yo lo que sí Reclamo Por parte Teniendo en cuenta Digamos un poco Tus acotaciones Yo lo que sí Propondría Al partido de la oposición Al principal partido De la oposición O al segundo partido De la oposición Es que presentasen Una demanda Claramente a los juzgados Por si eso Se estima Que es un delito Además que hace Begoña Gómez En San Petersburgo Reunido con Javier Hidalgo Aldama A puerta cerrada En la habitación De un hotel Punto Titulares Aquí estamos viendo Señora Vos Vemos Cosas Muy claras Es Que es verdad Que por ejemplo La mujer del presidente Felipe González Fue diputada nacional Así lo recordamos Un perfil muy bajo La mujer Encantadora Por cierto Muy discreta La mujer de Zapatero Era cantante No se metió en nada La mujer del señor Aznar Se metió en política Pero tampoco creó Ningún problema De corrupción La mujer del señor Rajoy Pero esta señora Sí Presuntamente Según el embajador De Gana Ha creado una oficina De Begoña Gómez En la cual Determinadas empresas Pues Después de financiarla Obtienen Grandes Mercedes Del gobierno De España Es la primera vez Que sucede De todas formas Nos estamos enfrentando En los últimos meses O en los últimos años A situaciones Que nunca hemos vivido Efectivamente Una primera dama Naturalmente También tiene Un protocolo Que cumplir Esto es importante Van en el mismo paquete Y naturalmente El hecho De que una mujer Tan ambiciosa Como Begoña Gómez Haya tomado Una cierta independencia En crear Una supuesta oficina Que no existe Pero decir Que la mujer Del presidente Del gobierno De España Tiene una oficina Mire usted Esto es para Hacérselo mirar No es dejar Una situación De choteo internacional Que es un poco De risa El problema El problema aquí Es una enorme ambición Que se ha juntado Con otra enorme ambición Que es la de su marido Que vienen De una De un salir a la vida Con unas cuestiones éticas Y morales Que ya hemos visto En la primera parte Del programa Así que verdaderamente ¿Quién se va a extrañar De nada? Si naturalmente Ella Que por cierto Antes de que Llegara su marido Al poder Vamos Es que no había Hecho casi nada En la vida Es tres meses después Mira como su exnovio Que curioso ¿Verdad? Tres meses después De llegar su marido Al poder Entonces Ella Empieza Cuatro veces Empleada Pluriempleo Emprendedora Crea negocios Y ojo Porque también Hay un aspecto Muy importante Que vamos a ver Que son los tejemanejes Con marruecos Porque claro Hay otra parte Fundamental Porque no solamente Es ambiciosa Es que también Es arriesgada Porque cuando está Frente al Africa Center Naturalmente Estamos hablando De cientos De empresarios Marroquíes Con un nexo Y una comunicación Que eso La verdad es que Lo vas a analizar Hoy en el programa Puede tener consecuencias O está teniendo Consecuencias lesivas Desde luego Como primera dama Begoña Gómez No está cumpliendo Ni ha cumplido Jamás Y naturalmente Está claro Que esta feminista Solamente Tiene cargos Por el colchón Que comparte Con el señor Pedro Sánchez De lo contrario Seguiría Quizá De contable En un puticlub Pues amigos Vamos a continuar Porque dice La siguiente noticia Luz al chantaje De Marruecos A Pedro Sánchez La mordida De cuatro millones De Begoña Gómez Esto lo dice Periodista Digital Digital Al parecer Pérez Refiriéndose al vice Pérez Publicó en su momento En sus redes Detalles financieros Que implicaban Siempre según su versión A la esposa Del presidente Del gobierno Así el analista Comienza su relato Explicando que El gobierno marroquí Creo Un entramado empresarial En el que Implicó Presuntamente A Begoña Gómez Y al propio Pedro Sánchez Y que Transcienden De los contratos De formación De la mujer Del presidente Que en su momento Se filtraron Alvice Pérez Aseguró A sus seguidores Que cuando empezó A dar beneficios Cuatro millones De euros Para ellos En apenas un año El príncipe heredero Da la orden Al mayor Al hermano menor Del rey Y al presidente Del gobierno De Marruecos De telefonar Al presidente Pedro Sánchez Y transmitirle Claramente La situación Y esa situación Según la versión De Pérez No es otra Que la siguiente O España Entrega Al Sáhara A Marruecos O se filtrará Tal entramado Empresarial Que afecta Tanto a su mujer Como a ella misma A través del instituto De empresa El consejero del rey Inaser Murita Reciben la confirmación De Sánchez Y se prepara Aquella foto La humillación histórica Con la bandera De España Al revés Y la figura Del conquistador De la península ibérica En la invasión musulmana El famoso Tarik Entre Pedro Sánchez Y el líder marroquí Explica Alvise Pérez El analista Político Concluye De forma contundente Su mensaje En las redes sociales Y de paso Aporta un dato Sobre todo Otro De los presuntos Viajes Del ex presidente Perdón Ex ministro José Luis Ábalos Pues En definitiva Amigos Esto lo ha dicho Alvise Pérez Ha sido publicado El periodista digital Pero Siempre lo hemos dicho Cuando Veramente Salga lo de Marruecos Va a ser Algo escalofriante Que seguramente Que esto es Un aperitivo Señor Dalmau Bueno aquí es que Hay muchas líneas Repito Muchas líneas Porque no hacemos Más que dos horas De programa Pero nos da para hacer Una segunda Tercera parte Repito Tenemos la línea De Marruecos Evidentemente Como no Podría faltar O sea es que Hemos entregado Indominiosamente El Sáhara Vulnerando los acuerdos De Madrid En 1975 Donde nos otorgaba La soberanía Una provincia española Repito Una provincia española De soberanía Si pero vamos Vamos a Vamos a Desde el inicio De Brahim Ghali Entregamos el Sáhara Desaparece Los megas Del móvil Del señor Sánchez Aparece El contubernio Por llamarlo De alguna manera Rápido Y mal El contubernio De la mujer De don Pedro Sánchez De Begoña Y además De todo esto Resulta que La vejación Histórica De una bandera Nacional Al revés Con el Que nos conquistó Que era Tariq Que además En este momento Gibraltar Está tomado Por los ingleses Entonces claro Llega ya un momento Que es que Ya el problema No es un problema Puntual Es un problema Estructural Ya directamente De nuestro gobierno La cantidad De indominias La cantidad De falsedades Se quedan Cortas Comparado Con la entregada De soberanía De parte De la nación española Yo pediría A la señora Begoña Que si sigue Actuando En este camino En este tránsito De actuaciones Digamos Por lo menos Dudosas Que sean eficaces Que si se relaciona Con el señor Con el señor Rey de Marruecos Y llegan A un acuerdo Que también Le pide Alguna contraprestación Por ejemplo Que dejen De venir Ha habido Un aumento En estos dos Primeros meses Del año De un 353% De inmigración Ilegal De la cual Hombre no digo Que todas salgan De Marruecos Pero bastantes Saldrán de Marruecos Entonces que por favor Sean eficaces Eso por una parte Y por otra parte Yo creo que todo esto Nos desvía La atención Como las líneas rojas Se van saltando Continuamente Nos desvía De la atención De otro escandalazo Que directamente Implica A alguien muy cercano Del presidente Que era el señor Avalos Con el caso Condo Y nos digo ya Que todavía no han salido Los temas relacionados Con el ministro de Sanidad Señorilla Estamos hablando Porque quiero ir tratando Los temas Uno a uno Usted lo ha adelantado antes Y por su parte Y por su parte Estamos hablando De que el señor Pérez Habla de un entramado Empresarial En Marruecos Según siempre El señor Pérez Que ese entramado Empresarial Directamente En un momento Determinado Es no sé Qué negocios Tendrían Porque esa es la clave No sé Qué negocios Tendría Porque según El señor Pérez Afectaba A la mujer del presidente Y al presidente Que es la base Del luego El chantaje Del Sáhara Y de la humillación Que hemos hablado aquí Entonces claro Si tienen un entramado Empresarial Según esta información En Marruecos Que le chantajean Al presidente Y hacen la cesión Del Sáhara De qué podemos hablar Después De qué hemos hablado De dónde vienen Estos señores Que son capaces De ganar dinero Con prostíbulos Señores Prostíbulos Donde el señor Villarejo Hablaba Incluso Que había menores Y también Hablaba De esos prostíbulos Que se podría mover Dinero negro Según la entrevista Del señor Negri En definitiva ¿De qué negocios Podemos hablar De la señora Begoña Gómez Y Pedro Sánchez En Marruecos Según la información Del señor Pérez Bueno Estamos hablando De una información Que pudo haber llevado Al presidente Del gobierno Naturalmente A ponerse nuevamente De rodillas Cosa que tampoco Es extraña Porque el presidente Del gobierno español Tiene una gerencia Por la genuflexión Que tira para atrás Ya lo saben Desde Puigdemont Pasando Por Mohamed VI O sea Que le da un poco igual Y en este sentido Pues también Se puso de rodillas A ver Aquí hay Naturalmente No sabemos Qué negocios hay Ojalá lo supiéramos Lo sabremos Y lo contaremos Hoy no lo sabemos Lo que sí sabemos Es que Los contactos Con empresarios Marroquíes Y con Una mujer Enormemente Poderosa En Marruecos De la señora Begoña Gómez Es un hecho Naturalmente No tenemos más datos Sobre Qué negocios Porque claro Tiene que ser muy fuerte Para que Se pueda chantajear A un gobierno Obligándole a ceder El Sáhara español Ni más ni menos Lo que sí sabemos Vuelvo a insistir Es que La vicepresidenta De APD Marro Que por cierto Para que lo sepan Nuestros telespectadores Se trata de Probablemente Uno de los centros De formación De directivos De directivos Marroquíes Enormemente Importantes Ella Se valió De esta relación Con esta mujer Que por cierto Tiene enormes intereses En Canarias Ahí lo dejo Que también Esta mujer Está en la lista Forbes Como mujer De enorme influencia Y de enorme relevancia Y Begoña Gómez Lo que hizo Fue Aliarse Con esta mujer A través Naturalmente Nuevamente Del Africa Center Esto es Verdaderamente Muy sospechoso No está Nada aclarado Que pinta Esta relación Nuevamente En Marruecos Nuevamente En Marruecos Y ojo Con directivos Marroquíes Y con una mujer De enorme influencia Por cierto La única mujer En Marruecos Que ha dirigido Un centro Una institución Que es en Marruecos De estas características En la revista Forbes Estamos hablando De Marruecos Que como hemos visto En imágenes Por ejemplo La marina Marroquí Ha ayudado A los narcotraficantes Según ha denunciado El español A los narcotraficantes A meter Fardos de cocaína Aquí Estamos hablando De un Narcoestado ¿De qué vive Marruecos? De Marruecos Es un narcoestado Y de hecho Cuando la Guardia Civil Va a detener Una lancha Una narcolancha Directamente sale La marina De Marruecos A defenderla O sea Hay que situarse Claro Que no estamos hablando Ni de Francia Ni estamos hablando De Holanda No, no, no Estamos hablando De una dictadura De un narcoestado Donde se hacen negocios De ese tipo Y lógicamente Usted está hablando De la mujer más poderosa De Marruecos Que además Miriam Ben Salah Miriam Ben Salah Que además Es cuando más relación Tiene con ella Justo Cuando El espionaje De Pegasus Exactamente Coincide En el tiempo Porque alguien Podría decir Verdad Que con esto Del empoderamiento De la mujer Pues que Hay Ciertas alianzas Entre mujeres Que esto lo hemos hecho siempre Y no pasa nada Ya Pero venimos De la información Jesús Que usted acaba de dar De Albise Inmediatamente después Nos encontramos Con los negocios Ya dejamos la cátedra En la Universidad Complutense De Madrid Que hay que tener narices Verdaderamente Para meterse En ese asunto Sin tener la más mínima titulación Dejamos El instituto de empresa Por cierto Al que llegó Tres meses después De que su flamante marido Llegara Al gobierno español Vamos a dejar Su faceta De emprendedora O también Como mínimo La falta De La caradura De seguir Postulándose Como Vendedora De De recursos Y de fondos Y de inversiones Que maneja su marido A pesar de la Polémica No Vamos a centrarnos Marruecos Marruecos Un centro De directivos Marroquíes La mujer Que aparece En la revista Forbes Una de las mujeres Más poderosas Estamos hablando Que ya es La primera mujer Al frente del consejo De dirección Del banco De Magret Y es la mujer De negocios Más influyente De Marruecos Y aparte Su padre Es un gran magnate De los negocios En Marruecos Que en Marruecos Todo el mundo sabe Que no se puede hacer negocios Sin no tener El visto bueno Del rey de Marruecos Naturalmente Y ya hemos dicho antes Que Marruecos Es un narcoestado Porque es Bueno Vive básicamente Del cultivo de marihuana Y ahora Para decir También La marina de Marruecos Vive también De ayudar al norte Con lancha De meter la cocaína En España Esto sucede Efectivamente Y de manera paralela Con las escuchas Del Pegasus Ah Saquen ustedes Sus propias conclusiones Curioso ¿Verdad? Piénsenlo Pues a ver si podemos conectar Ya con don Fernando Sancho Don Fernando Buenas noches ¿Cómo está usted? Hola Buenas noches ¿Qué tal? Aquí estamos Muy bien Está Pegasus Que no le dejan a usted Meterse en el programa Un saludo Sí Un saludo Bueno Hemos leído una noticia Donde decía El señor Luis Pérez Que justo El famoso chantaje Del Sáhara Venía presuntamente Entre los negocios Familiares que tenía Begoña Gómez Que afectaban también A Pedro Sánchez Y que en un momento determinado Esos negocios Son la clave Para hacer Presuntamente El chantaje Del Sáhara Y la cesión Del Sáhara Claro Para que le puedan Chantajer a uno Por unos negocios Y los negocios Son Unos negocios Limpios No hay chantaje Pero Si esos negocios Pues a lo mejor No son tan limpios ¿Pueden ser la clave De ese chantaje? Según decía El señor Pérez Bueno esto lo publicó Alvise Pérez Ya hace dos años Exactamente Para estas fechas Del año 2022 Fue cuando Alvise Pérez Ya dejó Y deslizó Todo Un bueno Pues la Un supuesto Digamos Entramado empresarial En el cual Se había organizado En Marruecos Con Begoña Gómez Incluso con el propio Sánchez Ya digo Esto lo publicó Alvise Pérez En el año 2022 Pero la verdad Es que quiero recordar Que la primera persona Que dijo Que lo de Marruecos El tema Del reconocimiento Del Sáhara Provenía de un chantaje Fue un Podemita En concreto Jaume Asens Que era entonces Uno de los portavoces De Podemos Y bueno Ahora Está en esa lista Pero ahora ya no sabemos Dónde están Porque ya sabes Que estos partidos Están descomponiendo Por momentos Cada uno va a seguir A su Entonces el primero Que habló de chantaje Y lo recogió La vanguardia Fue precisamente Jaume Asens Hablaba de que creía Que todo esto Se había debido A un chantaje Que le habían realizado A Pedro Sánchez Efectivamente ¿Qué sabe Marruecos De Pedro Sánchez? Esta es una pregunta Que se ha planteado En el propio Congreso De los Diputados Y que es una pregunta Que flota en el ambiente Porque hay muchísimas Cosas con respecto Con respecto a lo que es Pedro Sánchez Y de Begoña Gómez Claro Y de Begoña Gómez Que bueno Yo creo que Te van en el Al final Como estamos viendo Sobre todo Después de De todas las noticias Que se han estado publicando En estas últimas semanas Yo creo que es que Al final Estamos viendo Que van en el mismo Entre comillas Paquete ¿No? O sea Pedro Sánchez Incluso he leído En alguna información Que Begoña Gómez Es Bueno Es tremenda E incluso peor Casi que Pedro Sánchez En cuanto a que va A lo suyo De una forma Absoluta A ver Cuéntenos Cuéntenos usted ¿Eso? ¿Dónde la ha leído? Que Begoña O sea Sánchez parece un radical ¿No? Que una persona Bueno pues He llegado a ver Que Begoña Gómez Todavía lo es más Pero que además Es una persona Que de difícil control Es decir Que ella va a lo suyo Y de hecho Fíjate que En medio de la polémica Begoña Gómez Sigue asistiendo A los actos En los que ella Habla de su En fin De su cualificación Profesional Con esa cátedra Que está ahí Hoy publicaba Precisamente El debate Que dónde están Los méritos De esa cátedra La verdad Que le dieron Que es algo Absolutamente Sin sentido Algo que Resultaría Pero vayamos Al presunto Santaje de Marruecos Continuemos por ahí Bueno El presunto Santaje de Marruecos Yo como decimos Fue el propio Jaume Assens El que primero Que lo dijo Y la posibilidad De que sea Marruecos Es decir Que tenga Información Que pueda utilizarla Contra Pedro Sánchez Bueno Eso es algo Que es un Un casi De dominio público Ahora Sobre qué asuntos Bueno Si nos tenemos Que remitir A lo que dice A lo que dijo En el Hace dos años Alvise Pérez Pues ahí había Una serie De negocios En el que Estaría Digamos Un entramado Empresarial Y que bueno Pues que podría afectar No solo a Pedro Sánchez Sino a su mujer Insisto En lo que Publicó Alvise Pérez En su día Pero claro Esto es algo Que yo No tengo más datos Que lo que se ha publicado Pero que lo que es evidente Es que Pero yo le voy a hacer Una pregunta a usted Si usted tiene Unos negocios Begoña Gómez Imaginemos que tiene Un entramado De negocios Ya lo tiene Pero tiene un entramado De negocios En Marruecos Si esos negocios Pues realmente No tienen ningún problema ¿Por qué le van a Echantajear a uno? No Eso está claro Otra cosa es Que Otra cosa es Que Está totalmente Fuera de lugar Que la mujer De presidente Del gobierno Pueda tener negocios Y más relacionados En algo Está directamente Vinculado Y relacionado Con las posibilidades Que tiene Como gobierno Pues de Obtener recursos Etcétera Etcétera Es algo que está Totalmente fuera de lugar Pero es evidente Que efectivamente Cualquier negocio Que sea un negocio Digamos Transparente No puede ser Nunca jamás Objeto de chantaje Eso es evidente Eso está clarísimo Bueno Yo Sinceramente Creo que en el tema Que en el tema De Marruecos Algo tiene que haber Porque es que Si no Ni siquiera Los propios socios Del gobierno De Pedro Sánchez En su momento Como fue El que era Portavo de Podemos Yaume Asens Hiciera especial hincapié En que había sido Un chantaje De Marruecos Es más Parece ser Que es un tema Que hasta en la propia Unión Europea Se ha estado barajando Resulta de cualquier manera Absolutamente Significativo El proceder De Pedro Sánchez De Marruecos Por lo inexplicable Entonces Bueno Por lo inexplicable Y por lo sorprendente Que pueda resultar Incluso Desde el primer momento En esa famosa carta Que no sabe muy bien Quien la ha escrito Pero que parece Que no fue escrita En España ¿Verdad? Entonces eso ya son temas Que ¿Cuándo se podrá saber Exactamente todo? Bueno pues Alvis se ha contado Una parte O sea Hasta que punto Ha trascendido O ha tenido mayor Recorrido O mayor trascendencia De todos estos datos Que ha podido dar Ahí Ahí está Ahí está Bueno pues Esperemos Esperemos Que poco a poco Vaya saliendo Todo esto Don Fernando Como siempre Un placer Tenerle aquí En el mundo rojo Un abrazo a todos Muchas gracias Muy rápido Señor Dalmat Porque no vamos a publicidad Muy rápido Referente a la personalidad De Begoña Gómez Titulares La ignorancia es atrevida Punto Dos Dato También rápido Pegasus Tecnología israelí Pesos Excite Ahí estáis Ahí lo dejo Tecnología israelí ¿Dónde están los megas Del señor Sánchez? ¿En qué manos están? ¿Y de qué vale todo esto? Porque claro El chantaje Es meridiano Pues amigos Nos vamos a publicidad Y vamos ya con la Begoña Gómez Actual ¿Vale? Vamos a pasar ya muy por encima Porque estamos todos los días Informando de esto Pero nos vamos Un instante de publicidad Y volvemos muy rápido Para hablar Amigos Como Begoña Gómez Pues recompensa A su exnovio Con un puesto De primer orden Todo esto después de publicidad La presencia del colágeno En la composición de huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética